En tu seno descansa la historia, Juan Maga eres ciudad inmortal, donde el hambre se pilló de gloria, donde el grito se hizo libertad. Donde el hambre se pilló de gloria, donde el grito se hizo libertad. Donde el grito se hizo libertad. Que en tu suelo Bolívar soñó, en batallas de paz y de vida, libertad ya con su ladrón. Cultivemos la paz conseguida, que en su manto nazareno cubrió. Cultivemos la paz conseguida, que en su manto nazareno cubrió. En tu seno descansa la historia, Juan Maga eres ciudad inmortal, donde el hambre se pilló de gloria, donde el grito se hizo libertad. Donde el hambre se pilló de gloria, donde el grito se hizo libertad. ¡Viva nuestra querida Huamanga! ¡Un fuerte aplauso, señoras y señores!